Música Uno de los eventos desarrollados en esta edición de la Expo Santa Rita fue el que se realizó en el stand de Curoso y compañía representante oficial de John Deere en Paraguay en donde recibieron la visita de representantes de John Deere de América Latina Vamos a conocer detalles de este evento Música El motivo de la visita es, uno, prestigiar la Expo es una feria que cada año se fortalece, se firma según es traer novedades para los agricultores paraguayos John Deere este año lanzó más de 50 nuevos productos entonces muchos de ellos están acá y tercero es mostrar con mi visita la importancia que tiene la agricultura paraguaya dentro del contexto de Sudamérica ¿Y lo que representa el mercado paraguayo para John Deere Latinoamérica? El mercado paraguayo tiene una participación y una presencia creciente para John Deere estamos caminando para ser la tercera fuerza dentro de la región, Sudamérica y con todo ese potencial que la ONU y la FAO indican para Paraguay de que podemos llegar hasta más de 15 millones de hectáreas el futuro paraguayo es brillante y por eso estamos acá prestigiando la Expo y trayendo todas las novedades y la última tecnología disponible ¿Cuáles son las tecnologías, novedades que brindan ahora a todos los productores de Sudamérica? Yo diría lo siguiente inicialmente es importante entender que hay un reto que es doblar la producción de alimentos en los próximos 30, 40 años ese es el tema central Asimismo Curoso y compañía presentó nuevas maquinarias en esta edición de la Expo Santa Rita hablamos con uno de los representantes de esta empresa para conocer las principales novedades Bueno, nosotros como tradicionalmente nuestra presentación es al máximo todos los productos, todos los últimos lanzamientos tenemos cosechadoras nuevas, tractores nuevos que lógicamente lanzamientos de productos nuevos y eso lo estamos presentando al público de esta importante Expo ¿Cuáles son estas principales novedades? Bueno, las principales novedades que pudimos ver en los stand es un tractor de la línea 8000 un tractor de la línea 8000 que está con las máximas especificaciones o las mejores especificaciones que tienen en esta categoría tractores ya completos con equipos de agriculturas de precisión con equipos de pilotos automáticos y todo lo máximo que pueda haber en la marca aparte de eso estamos también con el lanzamiento de la cosechadora 9470 que es una cosechadora el más pequeño del mercado en materia de axiales en materia de cosechadoras a rotores sabemos que la tendencia del mercado es eso y bueno, felizmente hoy estamos con una línea más de cosechadoras axiales y es una gran importancia, una gran novedad que estamos dándole a todos nuestros clientes las cosechadoras axiales tienen gran beneficio principalmente para, no solamente para el semillero sino que para todos los clientes que puedan acceder a esa tecnología las cosechadoras axiales permite a que lógicamente se cosechen con menos pérdidas eso es mayor utilidad ¿verdad?